Hey, muy buenas a todos gente, sean bienvenidos a otro nuevo video más Mi nombre es SweetBlade y en esta ocasión les traigo otro video de Alvino Online En el cual vamos a atar el tema del límite de oro Y es cuando tú compras oro en la tienda oficial de Alvino Online Pues te ponen un límite ya sea de 50, de 4 mil, de 3 mil de oro Lo cual pues es lo que puede hacer por día Esto es de 50 cuando es una cuenta recién creada Y cuando ya tiene más de un tiempillo, unos 3 meses Creo que ya te ponen un límite de mil Y ya cuando tiene más de un año te ponen un límite de 4 mil Entonces eso va variando Dependiendo de cuánto tiempo lleves jugando Lo máximo son 4 mil por día Pero, te voy a explicar cómo desbloquear ese límite de oro Lo cual es importante, ¿no? Aquí les voy a dejar un aviso importante, chicos Y es algo que tienen que poner en mente Y es que todo esto está siendo legalmente En los términos y condiciones de Alvino Online Lo cual, pues yo compré el oro mediante la tienda de Alvion, ¿no? Pero si ustedes en algún momento hacen algo ilegal Como comprarle plata directamente a otro jugador Que eso sería RMT, Real Money Trading Pues es completamente ilegal Entonces dejó un indicio Esto es una sanción de pérdida de cuenta permanente Y lo cual, pues tampoco ayuda mucho a la empresa Si tú te gusta Alvion Online Si tú disfrutas este juego y quieres que haya más atribuciones Apoya a la empresa ¿Por qué? Si tú compras oro La empresa va a poder seguir manteniendo sus servidores Seguir metiendo contenido nuevo Y, pues, que siga activo el juego Si tú haces por el medio ilegal Ya sea que está más rato Ya sea que tú confías más en esas personas, etcétera Pues, realmente, pues, no ayudas a la empresa Entonces, te recomiendo Como creador de contenido de Alvion Y como jugador Que yo cuando ya más de tres años Que lo hagas en la tienda oficial de Alvion Como yo lo hice en este video Yo fui a la tienda oficial de Alvion Compré un paquete de inicio Un paquete de inicio Creo que paquete de valores Porque compré así Fue el paquete de valor El cual te viene con una skin toda facherita Y más los 19.000 de oro La cual la skin que yo compré Pueden ver aquí Que fue la de Sacerdote Es una skin muy bonita Que la uso más que nada cuando voy gilera, eh ¿Por qué? Para que lo buscan, ¿no? Mira, está la skin que yo compré Y, pues, yo les recomiendo que hagan eso, chicos Más que nada ¿Por qué está muy fachilita, no? Y eso, ¿no? Eviten hacer transacciones ilegales En cuestiones de los términos y condiciones de Alvion Online Dado que, pues, no van a deshabilitar su cuenta permanentemente Así que una vez que haya dicho ese inciso Pues seguimos con el video Una vez que ya compré yo Mis 19.000 de oro Pues yo quise venderlos en el mercado, ¿no? En el mercado de Alvion En cuestiones de mercado de oro Como ven, aquí estamos en el mercado de oro Fluctúa de vez en cuando baja De vez en cuando sube Y aquí, pues, puede ver cuánto vale el oro 19.000 de oro Actualmente está en 93.900.000 Casi 94 millones Ahí lo pueden ver Casi 94 millones Por un poquito más Y llega a 94 millones Cuando yo hice ese video Más o menos el mercado estaba en 85 millones De plata Lo que me daba 19.000 de oro Lo cual, pues, no me permitieron Dado que, pues, tenía ese límite Es el cual se desbloquea Yendo a support.alviononline.com Y decirles que desbloqueen El límite de oro de tu cuenta Esto se tiene que hacer Directamente desde el correo Donde tengan la cuenta de Alviononline Si tu cuenta Tú la creaste Es como pepito Arroba Este Gmail.com Pues desde pepito Arroba Gmail.com Dices que te desbloqueen Porque si lo haces Desde otra cuenta Pues posiblemente Te desbloqueen El de ese cuenta Y no ha de la que tú Quieres que te desbloqueen O hay algún problema O te digan Que vayas A la cuenta principal Y lo hagas Si por alguna razón No tienes acceso A tu correo principal Pues Ahí se Ya un poquito De complicación Y tendrías que preguntarle Directamente a soporte Que se podría hacer Igualmente yo creo Que por un límite Podría ser desbloqueado Indirectamente Con otra cuenta Así que Bueno chicos Estamos viendo un video Que hice el octubre En el cual Pues yo compro El paquete de sacerdote Como pueden ver Aquí el paquete de sacerdote Estaba en descuento De 20 dólares Y el cual Pues eso me llamó Mucho la atención Y pues hice La transacción De 109 dólares Por sacerdote La skin Y aparte 19 mil de oro Esto Cuando tú le das clic Directamente al mercado Te manda a la página De AlinoLine Aquí puedes encontrar La página Delbergen.com Le das En Tienda Y aquí te vas a encontrar Pues con el paquete Que le dices clic Por ejemplo Como yo no tengo El de sacerdote Pues le damos clic En comprar El saqueador Y nos va a traer Pues aquí A la tienda Vamos a bajar un poquito Y vamos a ver Que aquí te van a pedir Pues tu credit card Tu paypal Bueno Depende también el país Cambia un poquito Ya que van a poder ver Lo que estás comprando La skin completa Más una montura Más 19 mil de oro Y son 109 dólares Ojito Esto sin impuestos Que es muy importante eso Y bueno Aquí pueden ver En el video Que Pues yo compré Este El oro Junto con la skin Este Un poquito más atrás Ahí está Añadido 19 mil de oro Más la skin Ok Y aquí podemos ver Como Pues aquí te ve Pacherita La skin Más si me meto En mi inventario Tengo 61 millones Más 19 mil De oro Aquí van a ver Que yo voy a intentar Vender todo De golpe Para ver el video Ya estaba hablando Con el chat Diciéndole no Aquí pueden ver Que es 85 millones Claro Hay que decir una cosa Chicos Que Los que Invirtieron en oro En ese tiempo Pues sacaron una buena ganancia ¿No? Porque ahorita está En 95 millones Sacaron un Este 13% más de ganancia Aproximadamente Entonces Si invirtieron Muchísima plata En oro Pues Ya está Pues estábamos viendo Que Vamos a hacer un video De eso De como Sacar dinero Mediante las fluctuaciones De oro Del mercado de oro Ok Aquí van a ver Que si Me escribo De que si Me sale el mensaje Puedes cambiar Tu máximo De 4 mil De oro Este Por plata Al día ¿No? Quieres solicitar Que se aumente La forma De verdad Y aquí podemos ver Las solicitudes Sobre Transmitarse En 24 horas Para obtener Más información Visita Alvinonline.com Barrita Gold Y Unlimits En el cual Vamos a entrar Para ver eso Aquí estamos En la página Y vamos a ver Aquí Límite de transacciones En el mercado De oro Aquí te va a aparecer Mucho rollo Y eso Si tú Te lo quieres Aventar Pues avienta En pocas palabras Aquí te dice Que es para Prevención De algún Problema Con la tarjeta Algún fraude Entonces ¿Qué tipo de fraudes Puede ver Que hayan clonado Alguna tarjeta De otra persona Y que la quieran Hacer con eso Etcétera ¿No? Y es para verificar Que el cliente Sea confiable ¿No? Este Algo importante Y es que pues Generalmente No pasa más De 24 horas Y normalmente Son 50 de oro Y les dije ¿No? Dependiendo Cuanto de la antigua De tu cuenta Pues es Cuanto del límite Tiene ¿No? Hasta un máximo De 4.000 de oro Y una vez Que pues mandes El correo Alvinolain.com Pues Ya te van a verificar La cuenta Y te lo desbloquearon ¿Qué correo? Yo mandé Aquí lo voy a mandar Lo voy a poner Censurado Para que no haya Ningún problema Pues aquí yo le puse Quiero quitar El límite de oro De mi cuenta Puse una imagen adjunta La cual La imagen Pues era El oro que tenía Que eran 15.000 Porque había cambiado 4.000 Y este Pues aquí me mandaron El mensaje ¿No? Hola Gracias por ponerse En contacto Con nosotros Nos alegra saber Que tus sitios Se han resuelto Sadistractoriamente No dudes En ponerse en contacto Con nosotros Si necesitas más ayuda ¿No? Atentamente Pues El agente Que me atendió Que no voy a poner Su nombre Porque no quiero Tener algún problema Y aquí podemos ver El correo Support Arroba Alminorime El cual Pues es muy importante Que se contacten Cuando tengan alguna duda Sobre cualquier cosa Porque Pues ellos te van a responder En un lapso Menos de 48 horas Cuando es un problema Pues un poquito No habitual ¿No? Así que bueno Y una vez Que ya pues Vamos a ver aquí Que me aparece aquí Este Como ven También hay un correo Este Aquí que se manda Un correo Automáticamente ¿No? Nuestro equipo De asistencia A aplicar tu cuenta Lo grandes posibles Este proceso Puede completarse En 24 horas Entonces Realmente Se puede hacer De las dos formas ¿No? Dejar que el proceso Fluya normalmente O mandó un correo Pero yo lo recomiendo Más mandar un correo Realmente Solamente es poner Quiero que me quiten En el límite Y ya Punto final ¿No? Y bueno Aquí pueden ver Que lo único que hice Pues es querer Cambiar el oro Y después Cambio 4.000 Ahí se ve Y 4.000 por 18 millones Es un premio Realmente Actualmente Deben vender Y pues pueden ver Y pues pueden ver Que aquí me dio Mi plan ¿No? Mis 15 millones Y bueno Ahorita continuando Con el video Un segundo Pues aquí pueden ver Que ya vendí el oro ¿No? Vendí el oro Por 16 millones Más los 18 Que tenía anteriormente Pues más o menos Fueron unos 90 y tantos 25 millones Realmente ¿No? Así que bueno Este No grabé exactamente En el momento Que lo vendí Porque bueno Estaba en stream Y se me olvidó Pero grabé El último momento En el cual Pues yo le di En vender ¿No? Aquí pueden ver 15.000 de oro 66 millones Que ahora es Bastante más Y bueno Si tienen alguna duda Sobre esto Pues no dejen No olviden dejarlo En los comentarios Lo cual Toda la duda Va a ser respondida Por mi Así que bueno No tengan ningún problema Si tienen alguno de estos Si quieren Que haga otro tipo De video O sea Que haga otro video extra Aparte de esto Hablando sobre el tema De que Cuánto puedes comprar Con eso Vaya la pena O es mejor Puedes hacer alguna actividad En Alminoline ¿No? Que sería Como reconectar Que sería Hacer HC Que sería Este Hacer PVP Para conseguir Pues la plata Ya líquida Y pues no tener Que gastar Dinero de la Mastercard ¿No? De la Platinum Jeje Ese short Me gusta mucho ¿No? Con mi Platinum Y bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Me agrada mucho Ese tipo de videos Los cuales pues Me pueden costar Pues en este caso 100 dólares Pero Es informativo Para ustedes Y bueno Espero que les haya gustado Si les gusta Por favor Denen su like Para que el algoritmo Pues comparta este video Con más personas Y esta información Llega a más personas Y si tiene un amigo Que tiene un problema similar O tiene una duda Sobre esto Pues también Déjeselo saber Para que pues Pueda arreglar su problema ¿No? Besitos en el siempre limpio Y hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!